Hola Chris Que ya no es Chris Ahora tiene su nombre original con There's a place Y bueno ya Voy a llorar No oigo Oh no 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 Ay salen portecitas de la película Si No oigo nada Que pego Es la chaqueta de Tao Te lo dije El Taoise es real Que 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 Oh my god Ay vale Definitivamente este niño lo que quería era Surgir El solito pues El no quería estar en un grupo que No lo tomaran en cuenta Viste que decían pesadillas En español Si Y puede cantar Que es lo que me sorprendió Para mi yo creo que él quería debutar solo O por lo menos en un grupo chiquito Si Si no con doce tipos Oh Oh Entonces Entonces Chris puede actuar Puede cantar baladas Puede rapear Toca el piano Puede bailar Puede bailar Oh por Dios Oh 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 No lo viste Subiendo la ceja Oh por Dios Porque me lo perdí Porque vi el teléfono No Se veía hermoso Y lo hizo así como que Soy bello Oh Oh Quiero ver esa película Arvainao No 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 Algo me dice que las personas van a llorar en esa película Viendo la película Si No 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 O sea es como triste Puede morir Da un sentimiento de tristeza a esa canción Si Y como él la canta y las caritas que Antonia No La canción la escribió él La canción la escribió él Verro O sea Que talento estaban desperdiciando Oh Oh My God De que trata esa película no sabemos Según Quiero que Algo que leí creo que Ella Que tuvo como una decepción amorosa Algo así Se fue parada Para Praga Y ahí se encontró con Chris Y ese es Chris El Diego Coño no sé No No creo Que se ve muy chido De repente el otro se ve muy Se ve muy Superoso Tiene los ojos grandes Bello y fan bello No ¿Por qué? Oh Del là No No Exigir El Acá E E techn stranger